Bienvenidos a Apsu, lo más cercano a una experiencia ASMR que un videojuego es capaz de ofrecer. Para quienes no conozcan este término, significa respuesta sensorial mediriana autónoma y consiste en la capacidad de provocar la sensación de relajación e incluso un ligero hormigueo en algunas partes del cuerpo mediante estímulos visuales y sonoros. Apsu es capaz de proporcionarnos un masaje mental cuyo resultado nos conduce a un estado total de paz interior. Lo importante de este juego no es el final, sino todo lo que transcurre durante el camino. Recorreremos diferentes escenarios mientras nos desplazamos en sintonía con el entorno. Avanzaremos por la inmensidad del océano sin preocuparnos por la falta de oxígeno. Es posible que tardemos en conectar con la historia de este videojuego, que la tiene, pero cuando menos lo esperamos ya hemos conseguido empatizar con el misterioso personaje que bucea aparentemente sin rumbo bajo el agua. Nos sentiremos durante un par de horas como un auténtico buzo profesional que simultáneamente ejecuta una bella actuación de narración sincronizada. Nuestros movimientos no precisan niveles altos de concentración y Apsu no es nada exigente para el jugador. Más bien reconfortante. Apsu es un término procedente de la civilización sumeria y viene de la unión de dos palabras, A-agua y Su-conocer. También encontraremos muestras artísticas durante nuestra exploración, muy relacionadas con esta cultura. Las diversas especies de animales y plantas nos van a acompañar durante todo el camino y no será posible morir, pero sí podremos llevarnos a algún que otro susto. Apsu ha hecho posible disfrutar de una experiencia de juego diferente con un ritmo de todo menos frenético tal y como estamos acostumbrados hoy en día. Su duración es muy corta, pero la experiencia es tan profunda como el océano que surcamos. La interpretación argumental es libre y el final muy abierto. Hasta el bien próximo vídeo.